Cuéntame, 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 cuéntame. Nos vamos con el tema que quieren hablar. Nos vamos con la influencer. Pues ya se llevó a cabo la primera audiencia de la influencer, que se la está viendo cada vez más negras, en verdad. Chicos, yo... ¿Qué les puedo decir? El abogado de ella asegura que en ningún momento ella ha cometido un delito, ¿no? Pero él asegura que en ningún momento, que no, que ella no repartió el video, que ella no lo enseñó, aunque pues hay gente que en el video sacan la parte en la que ella trae el celular y pues ahí se ve un cachito. Entonces ya desde ahí ya es un delito, ¿no? Entonces las cosas no han sido nada fáciles para la influencer porque pues ahora está vinculada a procesos, se va a quedar ahí y en dos meses tiene la segunda audiencia. Lo que dice el abogado de ella es que... que hay muchas irregularidades, que no hay una investigación permitida o autorizada porque dice que por lo que la están acusando son palabras de cosas que ella no hizo. Pero yo veo a gente muy enojada, yo veo a gente demasiado enojada con ella porque hay que decirlo, imagínense, imagínense que... Ok, pon tú que no enseño el video, pon tú, pon tú. Pero ¿cuánto daño le hicieron a Inara, a esta niña que fue de la que se trató el video, que por ella abría este tema, este canal de comunicación sobre el caso de esta niña en donde vimos lo que le pasó a Inara, le hicieron cosas muy feas porque en cierta manera la influencer lo habló de tal manera que la gente la señaló, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar en la pobre Inara, lo que vivió, lo que vivió la mamá de Inara porque subían videos también de ella así, de otra gente así a ella. Entonces, a mí la verdad, yo creo que uno como youtuber tiene la responsabilidad de su contenido. A lo mejor se le fue, a lo mejor no era la intención o a lo mejor ya ni sabía que enseñar este video le iba a traer como consecuencias. Pero hay que hacerse responsables, chicos. En dos meses la audiencia no le está pasando nada bien. Ya vimos, ayer tuvimos aquí las declaraciones del novio, de Gerardo y de su mami. Obviamente yo respeto el dolor de la mamá, ¿no? Porque aunque sea culpable, pues la mamá lo siente feo. Y eso, pues no podemos culpar a la señora. Entonces, a Inara sale también de esta audiencia, no quiso hablar con la prensa, A Inara la verdad es que creo que lo está manejando muy bien. A Inara yo creo que no lo hace por querer cinco minutos de fama porque vemos que se le acercan los reporteros y ella no quiere hablar al respecto. Entonces, ella está confiando ciegamente en su defensa, en su abogado. Y, bueno, sin duda alguna van a pasar varios meses para que se sigan demostrando cosas. La verdad, la balanza se inclina a que es culpable. Esa es otra realidad. Aunque el abogado diga, no, es que no es cierto, es que no es cierto, pues es que ya se tuvieron pruebas suficientes para vincular la proceso. Entonces, también algo, a ver si podemos pasar la foto, Rubén, por favor, de la audiencia, en donde sale A Inara y no quiso hablar. Y también, ¿qué creen? Lo que a lo mejor lo puede reconfortar a ella es que sus fans no la han dejado. Vean nada más la fotografía en donde están los fans con pancartas, pidiendo que ya la liberen, pidiendo, ahí estamos viendo la foto de los fans, apoyando, gracias a Chismenolai porque de ahí tomé estas fotografías, donde mis compañeros, imagino, Chismenolai. Entonces, bueno, ahí vemos que A Inara no quiso hablar con la prensa, pero bueno, los fans ahí están, al pie del cañón, viendo de qué manera apoyar, apoyo moral, aunque sea, ¿no? Porque pues sí está muy cañón. La verdad, el panorama no es nada positivo para la influencer y seguramente, y porque cada vez van saliendo más cosas en su compra. Entonces, mucha gente dice, y creo que también es verdad, a ver, ¿y por qué los muchachitos estos que le hicieron a A Inara esto siguen libres? Eso también es un buen punto. A ver, ¿por qué no se dedican mejor a encontrar a estos cuatro muchachos que le hicieron la maldad a Inara? ¿No? También, o sea, pues todos colosos, todos rabones. Entonces, es una situación bien delicada. Miren, por ejemplo, voy a leer algunos comentarios, porque veo que ustedes este tema los traen como muy arraigado. Alexandra Parro dice, no hay abogada, pero la verdad creo que todo estuvo mal. Primero que el, bueno, esto, ya que A Inara no era una persona pública, como para que una comunicadora se hablara de ningún tema. Pues sí, A Inara era una chavita normal que, pues desgraciadamente, le llevó el video a la influencer y, pues, se dedicó a despotricar. Ahora, mucha gente está poniendo, ay, este influencer toda la vida habló bien feo de la gente, ahora que se haga responsable. Es que también tenemos que cuidar lo que decimos. Yo, chicos, no saben lo que yo podría decir. De muchos famosos o de mucha gente. Pero tengo que ser mesurado. Tengo que ser mesurado porque ustedes me están viendo, ustedes se merecen un respeto. Si yo estoy a favor de que termine toda esta basura que se puede generar en redes sociales, tengo que empezar yo poniendo un ejemplo. Entonces, trato de ser muy mesurado. Si se dan cuenta, yo no digo groserías casi. Trato de hablar, por ejemplo, cuando no me consta nada, decir, pues, no me consta. Hablo en, uso términos como suposición, supuestamente. O sea, ¿saben? Entonces, no te puedes dar el lujo de sentirse, de sentirte Dios y poner a juzgar a la gente. Pasó lo mismo con Laura Bozzo. ¿Se acuerdan? Porque lo que está diciendo la influencer y su defensa es que es libertad de expresión. Pero, a ver, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es o vender. Lo mismo lo vimos con Laura Bozzo, que me dio mucho gusto que Gabriel Soto e Irina Baeva no se quedarán callados. Laura estaba hablando o dijo lo que pensaba de esta Irina, ¿no? Pero le faltó el respeto, usó la palabra de cuatro letras, la de P.U., ya saben. Y eso ya es faltar al respeto. Eso no es libertad de expresión, chicos. O sea, eso no es libertad de expresión, sinceramente. Eso ya es ofender, lastimar, hablar dolosamente. Y creo que esta niña, por lo que yo, yo casi no la consumía mucho, la verdad, yo a esta niña, a la influencer. Y ahorita he estado viendo, y sí, yo creo que a veces hace comentarios como muy fuertes, muy a la ligera, sin pensar en las consecuencias. Entonces, bueno, pues está cañón. Dice, yo creo que está bien porque es un ejemplo para los demás influencers que cuiden sus acciones. No todo lo que ellos hacen tiene que ser permitido porque sean influencers. De por sí, la chava, la chava, pues sí, denigra a la víctima, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Esto nos debe de servir a nosotros como una prueba de que ya, o sea, no porque estamos en una plataforma podemos hacer y decir lo que queramos. Lo malo no fue dar a conocer el video, sino la manera en la que venía la chica. Exactamente. Eso realmente es el coraje de la gente. La manera tan, pues, déspota en la que la influencer lo hace, ¿no? Qué bonito es tu chino, dice Conchita Besos. Dice Alma Lusa, miñón Mitch. A ti te educó una reina y te llenó de valores. Desgraciadamente, esas personas no se miden o se fijan y sí lastiman, no solo a una persona, sino a toda una familia. La doctora Sequeira dice, circula mucha falsedad en redes sociales. Ojalá esto no cuarte la libertad de expresión. A ella no la están juzgando por las groserías que dijo. Si fuera por sería por una querella civil, tendría muchísima razón. Entonces, dice exactamente, te dará toda la razón, Mitch. Dice Patricia Zedillo. Y, bueno, pues, sin duda alguna, sí ha sido como muy complicado el panorama para la influencer. Sin duda alguna, los abogados están viendo de qué manera poder ayudarla. Porque, en verdad, no está padre. Les repito, en dos semanas se hace la segunda audiencia. Y vamos a ver qué pasa con la influencer. Ya saben a quién me refiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!